Oferta de casa multifamiliar en venta, ubicada en zona norte de Cochabamba, sobre la calle Terija, a tan solo una cuadra antes de la Avenida América, con 397 metros cuadrados construidos. Cuenta con amplia tienda sobre la calle. Son dos viviendas, cada una de ellas de dos plantas, con ambientes amplios. Oferta ideal para construir edificio, por la cercanía a cuatro universidades. Con todos los servicios instalados, dos garajes. El precio negociable, 440 mil dólares. Comuníquese con el propietario.